El universo ha vivido en paz un tiempo, pero hace 12 años apareció en la escena galáctica y... Tú mírame bien, porque yo soy Bemular, vuestro primer enemigo. Me gustaría que tú te convirtieras en el próximo Ultraman. ¿Por qué tengo aún tanta fuerza? El muchacho todavía no ha comprendido el poder que tiene. Ha pensado que le vendría bien un empujoncito. Pero, ¿cómo puedo ser Ultraman? Me llamo Dan Moroboshi. No eres el único que existe. Grábate eso en la memoria. Me llamo Seiji Hokuto. Oye, compi. Tú eres Ultraman, ¿verdad? Patético aspirante. Eres el que está luchando contra los extraterrestres para protegernos a todos de su maldad. Por eso, sálvalos y demuestra a todos quién eres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú eres Ultraman, ¿a que sí? Sin duda, este será un gran espectáculo. Podrás entender en qué clase de mundo estás viviendo ahora. No quiero que nadie sufra ningún daño. No quiero ser el responsable de la muerte de nadie. Aunque se salven los demás, eso es injusto. ¡Yo soy Ultraman!